Me estuvieron etiquetando en este video y lo que estamos viendo es un juguete barra adorno, que cuesta un huevo, y es la representación de una concha de Nautilus. El Nautilus es un género de molusco cefalópodo bastante hermoso, acá les muestro la imagen. Pero, es curioso como las personas del video original comentaban con toda seguridad de que el juguete venía del espacio. Fin.